El 1 de agosto pasado, la cable operadora para Guaya Tigo Star reorganizó su grilla por categorías, tras la incorporación de Canal Pro, el canal de la producción del Grupo Zucolido, Lobo Station, la refundación del perimido proyecto LED TV, la posible llegada de Unicanal Noticias, Food TV Latinoamérica, Caracol Televisión y la Gran Cadena Telemundo en su versión internacional.